¿El peronismo es de izquierda o de derecha? Siempre se pregunta, che, ¿el peronismo de izquierda o de derecha? Y muchos peronistas dicen, el peronismo es un sentimiento. Una de las cosas que yo muestro en el libro es, primero, siempre hubo antiperonismo de izquierda y de derecha, desde el 45 y hoy, y el antiperonismo siempre fue también un sentimiento. Borges decía, yo cuando vi el 17 de octubre, sentí depresión, vergüenza y hastío. Que el peronismo persiste, que era lo que vos planteabas antes, por un lado, por los logros que nadie va a discutir de los primeros años de Perón, y por lo terrible que fue para la gran mayoría de la población los efectos de la dictadura de Aramburu y de la proscripción del peronismo. Lo mismo por los efectos positivísimos que hubo en la ampliación de derechos y en el crecimiento económico, en los primeros años del kirchnerismo, las leyes de matrimonio igualitario, todas las que nadie discute, y además por estos cuatro años de Macri. Por eso persiste. Durante el peronismo clásico hubo presos políticos, cosa que nadie aceptaría en la Argentina. Hubo restricciones a la libertad de expresión, cosa que nadie aceptaría en la Argentina. No hubo proscripción de partidos políticos. No se interrumpieron las elecciones en las fechas. Y yo lo que digo es, el peronismo clásico en términos democráticos tiene que ser comparado con lo que había antes y con lo que hubo después. Lo que hubo antes fue proscripción del radicalismo hirigoyenista con una frase que es increíble, fraude patriótico. No existe el fraude patriótico, ¿no es cierto? Eso era proscripción. O sea, era más democrático, sin lugar a dudas, los dos gobiernos de Perón fueron más democráticos que el fraude patriótico que proscribió a la Unión Cívica Radical. Y después hubo 18 años, cuando lo tiraron a Perón para imponer la democracia, proscribieron el peronismo por 18 años. O sea que el peronismo de Perón, en su propia época, fue mucho más democrático que los otros.